hoy vamos a estar haciendo este challenge de una empresa que se llama Hello Extend lo encontré revisando por github ven que acá tengo una serie de challenge que fui encontrando navegando por por github y me gustó porque es un challenge sencillo cuando ustedes muchas veces preguntan che y de que nivel es el challenge que vamos a resolver hoy y ese tipo de cosas yo la mayoría de los challenge intento de que sean challenge que puedan resolver todos los seniorities después tendrás como cosas más complicadas o cosas que te llevarán más tiempo o cosas que no podrás hacer pero la esencia del challenge la pueden hacer todos en este caso es un challenge en el que tenemos que consumir una API que se llama dog.seo que nos da información acerca de perritos si nosotros venimos acá por ejemplo podemos fechear una imagen de un perrito random y cada vez que fecheamos nos da información diferente también tenemos este endpoint que se llama breed le pasas el nombre del breed que sería la raza images y te devuelve un listado de imágenes para esa raza este challenge nos dice que tenemos que ver este figma que lo vamos a abrir acá en el que nos muestra una serie de imágenes o sea nos muestra una aplicación muy sencilla donde dice raza de perros dogbrits y nosotros podemos escribir en el en el search una raza específica y eso nos va a mostrar una cantidad de imágenes acerca de esa raza y después en la parte inferior tenemos un apartado de favoritos donde vamos a ver los diferentes favoritos independientemente de la raza de la que nosotros estamos buscando ¿sí? o sea que no importa si yo acá busqué a Fempinchar o como se llame si los que voy a ver abajo también tengo un border collie tengo un boxer de búsquedas anteriores lo que hay que hacer en este challenge es bastante sencillo pero ustedes pueden meterle un par de cosas más para hacer el challenge más interesante por ejemplo el challenge dice revisá este Figma para fijarte los estilos y los elementos requeridos como padding márgenes etc fijate la documentación de esta api dog.co para lo que es by breed y dice la idea de este challenge es poder buscar por razas de perros en un input que tenés ahí y mostrar hasta 10 imágenes para ese perro en pantalla deberías poder agarrar y seleccionar imágenes favoritas y borrarlas de favoritos y eso los debería mover a una sección de favoritos en la misma página y después nada cosas específicas acerca de cómo presentar el challenge y eso pero ustedes pueden agarrar y decir che acá no me lo piden pero podría ser que cada vez que yo agrego un favorito o que lo saco me guarde esos favoritos en local storage entonces la próxima vez que vengo a la página los puedo seguir viendo y cosas similares o sea no pongan el límite de el challenge en sí en lo que tenemos acá recuerden que todos los challenges que nosotros hacemos ustedes pues los pueden presentar en su porfolio los pueden seguir iterando saquen lo mejor de cada challenge cuando ustedes lo vean piensen qué otras cosas pueden hacer y hasta podrían agarrar y hacer el challenge a su manera de la imagen de la manera que quieran y después contactar a las diferentes empresas como en este caso HelloX10 y decirle che ¿saben qué? se me ocurrió esta idea para el challenge después de que lo vi y capaz pueden generar un buen vínculo ahí y pasar por un proceso con la entrevista capaz conseguir un trabajo uno nunca sabe otro de los tips que nos dicen acá es que usemos types o sea types de typescript y que nos fijemos que los tests anden bien acá tenemos configurado enzyme por lo que vi yo la verdad no toqué nada de los tests ni pienso hacerlo pero es algo que ustedes también podrían hacer podrían practicar y agregar o usar enzyme o usar react testing library o lo quisiera ahí quedó piñado Hernán el link al challenge acá yo lo vuelvo a pasar por las dudas en el chat vos o que aprenderías en 2023 el clásico y confía en el java o el sorprendece ninguno de los dos bien hoy lo que vamos a hacer es vamos a usar next.js 13 con app directory y typescript porque haciendo o sea probando este challenge aprendí algo en next.js 13 o sea de app directory que me encantó y me gustaría que lo vean muchas veces me preguntan acerca de soluciones tipo para manejar estado como redux recoil sustan jai o usar context y ese tipo de cosas que yo no uso tanto y next.js 13 tiene toda esta magia de que nosotros podemos agarrar y ejecutar cosas en el server en diferentes componentes y todo este tipo de cosas y muchas veces me preguntan acerca de ¿puedo hacer una spa en next.js? y yo le digo como poder podés no es la idea pero podés y con esto que vamos a ver hoy te hace mucho más amigable poder hacer una especie de spa manejando manejando en next.js 13 con este truquito que vamos a ver hoy este truquito nos va a permitir poder mantener estado a lo largo de diferentes rutas si yo voy a una raza y después voy a otra raza y quiero seguir mantiendo los favoritos cuando yo me muevo entre una ruta y otra vamos a poder hacerlo ¿sí? no nos vamos a preocupar de eso al principio lo vamos a ver después lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la consola y vamos a crear un nuevo proyecto ¿sí? nos vamos a ir a pnpm create next app y vamos a crear un proyecto nuevo que se va a llamar hello extend stream ¿vamos a usar Tyscript? sí ¿vamos a usar slint? sí muy bien mientras esto instala nos vamos a traer esto acá yo voy a tener abierto acá visual studio code vamos a darle open folder y vamos a abrir hello extend stream bien no como siempre no nos vamos a preocupar mucho por el por el diseño de esto eso le va a quedar más como tarea a ustedes decidir cómo quieren ser el diseño y otra cosa que no vamos a hacer es no vamos a hacer el search en sí sino que vamos a tener como un listado ah mira que andan ahí navegando Luis Eduardo Matías ay muchas gracias Fidel que no te agradecí el subcomprime muchas muchas gracias y Emanuel Jiménez regaló una una suba a la comunidad muchas muchas gracias Emma le decía lo que vamos a hacer vamos a tener como un navbar con dos o tres razas y después ustedes como tarea van a tener esto de de implementar el search para poder buscar y ahí regalaste otra más muchas muchas gracias por eso bien bueno a ver si esto termino de instalar bien nos vamos a hello extend stream y voy a instalar mi config de slint porque ustedes saben que sin eso no puedo vivir y mientras vamos a ver como creamos nuestro proyecto sin pasarle ninguna configuración loca tenemos nuestra carpeta de pages pero no tenemos nuestro nuestro app directory vamos a borrar directamente la carpeta de pages vamos a crear una nueva carpeta app acá y vamos a crear un archivo que se llame page.tsx y le vamos a poner un porque no me ah ahí va y le vamos a poner home page vamos a guardar bien tengo que cambiar los los cosas tengo que cambiar los los snippets un poquito bien esto vamos a iniciar acá pnpm dev porque quiero que esto me vuelva a quedar tipo así así es algo que tengo que volver a modificar bien vamos a venir localhost 3000 y deberíamos tener o no que ya me rompió ah está bien me olvidé nos lo dice acá che si querés usar el app deal anda al next config.js y habilita el app deal así que vamos a venir acá vamos a venir a experimental y vamos a venir a app deal y le vamos a poner true así que ahora volvemos acá le damos pnpm dev y ahí nos incluyó un par de cosas y a ver si ahora nos lo levanta localhost 3000 refrescamos y funciona nos muestra home page correctamente y nos creó el head y el layout por defecto para nuestra para nuestra aplicación que nos estás bardeando acá react refers bla 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 y esto porque me lo tira y no me lo tiras acá va a tocar en files and module no sé por qué me tira esa yo imagino que es alguna cuestión de TypeScript o de slint a ver restart y ese server muchas veces hacer eso soluciona todo ah listo solucionado perfecto bueno ahí lo tenemos que extensiones usas si tenemos un video de slint en youtube en el que muestro todas las extensiones y todo en next.js 13 hay server component y seotervi si todos los componentes son un server component por defecto si y eso de importar react no es necesario por lo menos con mi configuración de slint a ver qué más dicen por ahí buenas tardes buenas buenas charlie bien entonces ahí tenemos nuestra aplicación para quienes no hayan visto mucho en next.js 13 la diferencia de app directory frente a pages es que nosotros podemos agarrar y hacer cosas acá como traernos datos desde los componentes por defecto si vamos a empezar con algo muy sencillo vamos a agarrar en nuestro layout si que sería nuestra nuestra nuestro layout principal que nos va a permitir establecer un diseño o un contenido para todas las páginas vamos a darle un poquito de estos estilos y para eso vamos a usar tailwinds qué les parece cómo podemos usar tailwinds acá vamos a borrar todo esto que tenemos y cómo instalamos tailwinds acá beta next.js org a ver si nos dice cómo instalar tailwind bueno bien vamos a probar así es que como que siempre que lo usé lo tenemos por defecto entonces vamos a hacer pnpmad a menos d bien configuring tailwind ah tengo que correr esto tic bien así sigo bajando ¿por qué no usas el template de tetris? porque no quiero usar todas las tecnologías que vienen con con el tetris quiero usar tipo server components no quiero usar prisma no quiero usar varias de esas de esas cosas yo ¿por qué tanto esto? no debería tardar tanto a ver vamos a matarlo y vamos a correrlo de vuelta ¿a ves? ahí funcionó ¿ven? todo se soluciona reiniciando bien y ahora vamos a correr pnpm tailwind css init-p bien me creo un archivo tailwind config y un post css config y hay que ir al tailwind config y agregarle esto en content bien sin la doble coma y hay que ir al app global css también podemos crearlo acá un globals punto css pegar esto y venir al layout e importarlo ¿no? import globals punto css genial y creo que ya está ¿no? a ver refrescamos ah para que tengo que que iniciar el cerro de vuelta pnpm dev refrescamos bien y si yo ahora voy al layout y le digo que esto tiene un class name de text red 50 ah quedó muy cosito pero muy muy clarito pero bien ya tenemos tailwind funcionando entonces vamos a lograr algo como como esto yo no soy un un crack en tailwind así que vamos a ver cómo lo podemos hacer funcionar quiero que el body tenga un max width de ¿cómo son estas medidas? screen lg vamos a ver y vamos a darle un margin de auto eso me debería centrar el contenido bien si le digo sm lo debería hacer más chiquito o sea bien ok bastante bastante fácil vamos a darle un padding x px sería de 4 bien ahí me agrego ese espacio acá y vamos a darle un padding y también de 4 o sea vamos a darle un padding de 4 en general genial ahora vamos a tener acá lo que sería bueno esto igual es no es tanto el layout sino que es de la de la page en sí así que ya deberíamos tener eso ¿no? vamos a venir a nuestra page y vamos a agregarle un poquito de contenido vamos a sacar esto que tenemos acá por ahora esta page no va a recibir props y esto lo que tiene que hacer es mostrar vamos a mostrar un main un main y vamos a mostrar un h1 que diga dog breeds y acá abajo vamos a mostrar unas imágenes sí vamos a mostrar acá un un article o un section sí en realidad sería sí vamos a mostrar un section con un par de articles o directamente vamos a mostrar las imágenes acá vamos a mostrar img src y vamos a mostrar nada lorempixel .io creo que era 256 256 ¿es así? no me acuerdo a ver venimos acá está bien está rota bien vamos a usar que siempre me olvido cómo usar font next font que está en beta y vamos a ver cómo se usa next font google chan chan acá bien tengo que instalar next font google y para eso install ya me olvidé cómo se instalaba esto acá creo que esto lo tengo que instalar ¿no? vamos a hacer un pnpma de next font creo eso funcionó bien a ver si esto funciona vamos a venir al layout que es donde quiero hacer todo y quiero usar la tipografía inter me parece que va bien con esto y voy a agarrar y le voy a poner al html directamente la class name interclass name ¿no? y vamos a probar ahora no sé si tengo que reiniciar el server funciona o no a ver vamos a venir acá vamos a darle class name bold como era text bold no era font bold sí bien y vamos a decirle text large o lg o vamos a darle 2xl bien no me parece tan mal parece bastante parecido creo que esta font es otra es nunito ¿no? sí esta es nunito y creo que lo único que deberíamos hacer para esto es vamos a cambiar acá inter y a ver si tenemos nunito nunito sí la tenemos entonces venimos acá y cambiamos esto por nunito y esto por nunito y deberíamos tener nunito ¿no? perfecto esto esto le podemos dar font black y ahí ya lo tenemos y bueno está bien igual esta era era bold creo que capaz esto es un 3xl y ahí lo tenemos más más parecido bien entonces ahora deberíamos tener esto que dijimos que lo vamos a reemplazar y en vez de hacer un search vamos a hacer un un nav así que vamos a a cambiar eso un poquito vamos a poner un nav y en este nav vamos a tener un l vamos a hacer el caso copilot con un li que tiene ah mirá me tira breeds a fencefish pero como te diste cuenta que quería hacerlo los perritos y además me tiró tipo este de acá polémico miedo y a ver vamos a dejarle que nos tire otros más african y airdale y solo 3 vamos a usar me lleva a cortar el el ul ahí y miedo bien entonces ahí ya tenemos estos vamos a darle a este nav vamos a en realidad darle a este ul un class name de flex gap 4 y entonces ahí ya lo tenemos bien y le vamos a dar a este vamos a darle a este section un class name de margin top 4 para que se separe un poco de las imágenes y vamos a tener que hacer una un componente de imagen que tenga el corazoncito por ahora lo vamos a hacer acá y después lo vamos a mostrar para para otro lado vamos a agarrar una de las imágenes por defecto que nos da esto vamos a agarrar por ejemplo estas imágenes que tenemos acá y las vamos a meter en una variable const y vamos a decir images y las vamos a pegar acá y acá vamos a hacer un images punto map vamos a tener cada image y de cada image vamos a sacar esto vamos a ponerle el key siendo la image y el src siendo la image bien vamos a venir acá y vamos a tener perfectamente las imágenes vamos a darle un poquito de de amor a esto vamos a decir que todas las imágenes van a tener un width fijo creo que le podemos dar tipo width 8 height 8 y esto me las me las limita bien está bien no es específicamente el width que quiero pero le podemos dar 64 bien 64 por 64 quiero que el object fit sea cover ahí me los tira bien y quiero que esta section en realidad sea un grid y que tenga un grid autoflow o grid calls lo vamos a manejar en 4 columnas ¿no? y que tenga un gap de 4 bien no me parece tan mal capaz lo que podríamos hacer estos no lo sé hacer con Tailwind así que lo vamos a hacer en una etiqueta style y le vamos a dar un grid template columns y le vamos a hacer ahí auto fill no repeat auto fill min max 200 píxeles no 64 píxeles un fr bien y acá le vamos a sacar el grid calls este ah no porque 64 no es 64 píxeles vamos a imaginar que son 256 o cuánto tiene esta imagen a ver esta imagen tiene bueno tiene 256 bien lo que pasa es que no me gusta cómo queda con los gaps o sea si hago eso en realidad debería sacarle el width de 64 y que entre claro pero me arruina un poco la idea debería ser como un width full ¿no? es el 100% bien ahí va ahí me aparece un poquito mejor y después lo que tenemos que hacer es superponerle el corazón a esa a esa imagen para eso por ahora podríamos crear acá un componente que después lo movemos a otro lado que se llame ehm favorite image ponele const eh favorite como me encanta estos nombres favoritable image ¿sí? y esto va a ser así y va a tener un return que básicamente clava esto ¿no? hasta el final pega esto y el src lo levanta de acá entonces ahora podemos usar acá src bueno en realidad el kino va acá bien y acá usamos favoritable image y esto lo vamos a meter directamente ahí adentro en vez de pipearlo bien y esto sigue funcionando ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter esto adentro un wrapper que diga div class name relative me encanta porque es literalmente lo que iba a hacer eh vamos with full bueno casi button me va a hacer el favorite ¿sabes? lo sé yo le voy a decir todo que sea copilot sbg ok 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 yo te creo copilot vos haces lo que tengas que hacer path ok 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 a ver que me hiciste ah bueno por ahí por ahí iba eh pero me lo ubicó donde me lo tenía que cagar y todo la única diferencia es que el top va a ser un top de 4 y el right va a ser de 4 y acá en dog breed bueno en realidad lo tiene abajo no lo tiene ahí así que vamos a darle bottom vamos a tener ahí y podemos usar el de commons commons what the fuck creo que tenemos un corazón ¿no? por defecto no no tenemos un corazón pero tenemos una estrella y me sirve la estrella vamos a mostrarla así vamos a cambiar esto tipo todo este sbg por la estrella vacía bien y quiero que esto tenga un tamaño fijo de width vamos a darle 8 hate 8 ¿no? está bien y el padding en realidad no me interesa lo que quiero es que sea flex item center y justify center ¿no? o content center era ah no ahí quedó bien creo que tendría que hacer que este texto sea más grande sería text tlg ¿no? text txl text 2xl bien por ahí va no quedó igual que que la idea vamos a decirle también está bien vamos a dejarlo así entonces va a tener dos opciones si es un favorito lo tiene que mostrar en rojo en amarillo con la estrella llena y si no así y la otra opción es no darle el fondo pero vamos a dejarlo así por el momento ¿sí? ya me lo hice un button y todo ahora lo que tenemos que hacer es que estas imágenes vengan de donde tiene que venir ¿no? no me debería mostrar esto acá y mi url o sea de donde voy a traer las las imágenes ¿se puede poner bold? sí lo puedo poner bold esto es text bold no font bold creo sí y ahí queda discutiblemente mejor perdón pero no me gusta bien entonces ponele esto que nosotros estamos viendo acá no debería estar en el index de nuestra página nosotros deberíamos tener una carpeta acá que se llame breed y adentro de breed deberíamos tener una carpeta que se llame bueno en realidad ni siquiera necesitamos breed podemos agarrar y renombrar esto como breed con los corchetes para que nos quede el parámetro y acá adentro tener la page .tsx entonces podríamos agarrar tipo todo esto moverlo acá y esto en vez de home page sería breed page ¿no? entonces tendría un poquito más de sentido porque yo ahora me puedo venir acá a a vamos a poner minúscula y esto me debería mostrar lo mismo bien la diferencia es que yo voy a poder traerme de acá algo que no me acuerdo cómo se llama vamos a hacer un consuelo de las props y tengo breed o sea tengo params y adentro params tengo breed siendo a fein pincher así que de acá voy a sacar params y de acá voy a sacar breed vamos a tipar esto vamos a darle type props o interface props le vamos a decir que recibe params con breed siendo una string vamos a venir acá vamos a tipar esto todo hermoso de acá breed y acá empieza una de las magias de NextJs13 que es nosotros teníamos esto ¿sí? que lo jarracodeamos de nuestro dogapi pero en realidad sería tan sencillo como venir acá y decirle tipo const images igual vamos a convertir esto en una async function vamos a hacer una wait de un fetch le vamos a pegar esto le vamos a decir que solamente queremos 10 y vamos a hacer un den res res.json y esto nos lo trae adentro de un de una prop que se llama message así que esto podríamos renombrarlo a message como images y si yo borro estas imágenes esto debería debería hipotéticamente funcionar igual a ah porque no le dije de qué tipo es esto images y le puedo decir que chan chan as no está bien sí le podemos decir as promise mira muchas gracias copilot eso es específicamente lo que quería y ahí ya solucionamos esto vengo acá vamos a refrescar y no funcionó ¿por qué no funcionó? a ver ¿qué teníamos acá? ah porque no le pasé el breed está bien vamos a hacer así tuk 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 tuki y breed y vamos a ver qué tenemos en images images si refresco miro la consola dice no route found for ah capaz le estoy pifiando con este barra 10 al final ah y era images barra random barra y la cantidad que quiero bien ahí ya funciona si nos estamos trayendo la API o sea nos estamos trayendo las imágenes de la API posta y ahí tenemos las aspen pincher y ahora si ah bueno nos quedaron malos en nuestro layout no en nuestra page esto no sería barra breeds porque no lo tenemos más sería tipo así barra african barra aire de ilol como se llame y si yo cliqueo acá nos debería mostrar efectivamente imágenes de estos de estas razas específicas y funciona lo cual me parece muy bueno porque la verdadera era un poco la idea y y pensando un poco se me ocurre que lo que podríamos hacer es que la page en sí solo muestre imágenes y que este dog breeds y el navbar esté en en el layout y que el layout también incluya los favoritos entonces mientras nosotros vamos moviéndonos entre diferentes rutas seguimos manteniendo los favoritos en pantalla entonces de esa manera vamos a agarrar tipo casi todo lo que tenemos acá vamos a agarrar por ejemplo creo que sería un buen momento para sacar favoritable image afuera pero por ahora lo vamos a dejar y esta es todo acá y podemos agarrar este main y nos vamos a venir a nuestro layout a nuestro layout y adentro de esto vamos a meter los children serían la patency entonces hacemos eso y reemplazamos esto de acá esta section por el children ¿no? bien y nuestra página de breed solamente se quedaría con el section bien y tenemos el favorable image que vamos a aprovechar y lo vamos a meter vamos a crear una carpeta components ustedes pueden crear esto donde quieran si y yo voy a crear un favoritable image .tsx y me voy a llevar esto lo voy a pegar acá y vamos a venir al final vamos a hacer un export default de favoritable image bien entonces ahora que hicimos esto vamos a borrarlo acá y vamos a importar esto desde acá bien este page bueno esta es la home page la home page lo que nos va a mostrar es simplemente un main con un span que diga search select breed above y puedo elegir una de las cosas de arriba entonces si nosotros venimos acá nos debería mostrar este select breed un top de 4 y un text gray de 500 bien entonces yo toco african y me lleva a la página me lo muestra correctamente y un airdale y me lo muestra correctamente y capaz puedo hacer que si yo toco acá en este en este dog breeds sea un A que me lleve a barra y acá en vez de estos que sean A debería mostrar componentes de link de next link no deberían ser us para que no me despidan y ahí me voy a african me voy a airdale toco dog breeds y me trae acá perfecto ahora voy a venir a a layouts o sea me voy a venir a mi layout y debería tener un estado para poder tipo manejar esos favoritos pero vamos a tener un problema y ahora lo vamos lo vamos a ver vamos a venir acá y vamos a crear un estado si ese estado va a tener favorites set favorites vamos a importar use state vamos a decirle que los favoritos van a ser un un array strings y originalmente va a ser un un array vacío y acá tenemos el primer problema y es que como decíamos por defecto los componentes de de coso los componentes de de next.js en app directory son server components y por ende no podemos si usar state o javascript dentro de los server components entonces deberíamos convertir esto a un client component haciendo use client y esto ahora vuelve a funcionar pero el problema es que nosotros no podemos tener server component dentro de client components pero las pages son una excepción o sea yo puedo tener un layout siendo un client component y una page todavía fecheando data como server components entonces yo puedo tener estado como mis favoritos si ahora vamos a agarrar adentro de este de este main tenemos esto tenemos esto vamos a meter esto adentro de un article y vamos a poner acá un hr y otro article y a este article le vamos a poner a este coso acá le vamos a poner un h1 que diga favorites voy a hacer como que entendí o sea no es importante que entiendan esto si no entienden mucho igual no pasa nada no se preocupen pero nosotros tenemos server components que son componentes que se ejecutan del lado del servidor pueden devolver html css no pueden usar interactividad porque no se ejecutan en un browser se ejecutan en un server por eso cuando nosotros estamos en una page que es un server component como por ejemplo este o este acá nosotros podemos hacer una wait fetch y esto funciona si porque no estamos usando javascript acá adentro cuando nosotros necesitamos interactividad como por ejemplo tener un estado o cosas que impliquen javascript necesitamos convertir nuestro componente en un client component o sea un componente que se va a ejecutar en por ejemplo un navegador y va a poder tener esta interactividad ¿cómo lo hacemos? agregando la instrucción de use client arriba ¿sí? ¿qué pasa? imagínense que nosotros estamos ejecutando todos estos server components desde un server entonces un server component puede tener un server component adentro y un server component adentro y uno adentro ahora una vez que yo usé un client component o sea estoy usando javascript no puedo meter un server component adentro porque ya estoy tipo en el navegador estoy usando javascript no puedo volver al servidor ¿sí? entonces en el momento en que yo uso un client component todos los hijos de ese client component van a tener que ser client components excepto ¿sí? pages o sea yo puedo tener un layout que sea un client component y este pedacito que yo tengo acá que es children puede ser un server component ¿sí? si no se entiende después me dicen y lo vemos de vuelta esto que yo le había puesto un margin top en algún lado ¿a qué le había puesto un margin top? ah creo que se lo había puesto a la page en sí claro esto no lo quiero acá lo voy a sacar de acá y los articles son hijos de main ¿no? así que le vamos a dar un class name flex direction flex column gap 6 bien pero yo quiero que tipo dogbreed si este nav estén en el mismo lugar o sea como que esto sea una cosa sola bien así que vamos a meter esto dentro de un div bien me queda esto me queda el hr acá y el favorites abajo bien y por cada favorite lo que tengo que hacer es mostrar ¿sí? los favoritos que tengo así que para eso vamos a hacer básicamente lo mismo que tenemos en esta page vamos a agarrar este mismo pedazo nos lo vamos a pegar acá ¿sí? después lo podemos o no mover a otro componente ¿sí? y vamos a cambiar estos favorites y lo vamos a hacer image y vamos a importar favoritable image y lo vamos a pegar ahí si podríamos tener un componente grid que lo importamos lo pasamos y listo y lo que vamos a hacer acá es si si tenemos favoritos o sea favorites.length igual a cero vamos a mostrar algo y si no vamos a mostrar esto ¿sí? eh que me morfé favorites length igual cero favorites.length igual cero ahí y si no acá vamos a mostrar you have no favorites yet bien gracias copilot así que lo vamos a tener así y lo vamos a mostrar de la misma manera que lo mostramos en el page index así somos un poco más constantes eh que es bueno este también le vamos a sacar el mt y le vamos a poner esto en realidad esto lo debería tener acá tuqui tuqui bien o sea ya vemos algunos casos en los que podríamos estar creando componentes nuevos pero no lo vamos a hacer por el momento ¿sí? ahora viene uno de los problemas y es ¿cómo podemos compartir este estado? o sea ¿cómo yo hago que desde adentro de una página le puedo pasar el set favorites para que lo llamen? y ese es uno de los problemas que vamos a tener hay algo que no sé si se puede lo voy a probar ahora y es lo último que voy a probar y a partir de ahí vamos a vamos a contestar un par de preguntas y recién ahí vamos a seguir codeando quiero hacer esto de 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 chusma no más react punto clonelement ¿puedo hacer esto? vamos a hacer clonelement porque me quedó la duda clonelement y yo le puedo pasar acá las props ¿no? clonelement recibía esto y las props el elemento y las props por ejemplo no sé hola mundo ¿no? ya está undefined no es un signal pero esto no es undefined a ver ¿cómo era esto? react clonelement estoy casi seguro que le pasamos children sí y las props ok entonces esto debe funcionar a ver si esto funciona ok funcionar funciona y quiero ver si venimos a esta página y además de los params le llega algo más tipo rest yo dudo que esto funcione pero bueno no perdemos nada con soñar ok no no nos llega bien se probó se intentó entonces vamos a dejar esto como estaba vamos a contestar un par de preguntas y vamos a ver de qué manera podemos compartir este estado para que desde adentro de una página por ejemplo desde acá nosotros podamos llamar a set favorites favorites y que ese favorito se setee en esta página vamos a venir acá y vamos a ver qué estuvieron diciendo ustedes hay un tema de VSCO llamado One Panther Theme inspirado en Vercell lo voy a chusmear justo el otro día arranqué a ver Tailwind Messi porque no caso un fútbol yo tampoco entiendo mucho de Tailwind igual ¿por qué no usás el template? ah eso ya lo contesté no me interesan mucho los la o sea he usado es más lo usamos con Teo acá en vivo y todo pero no no quería usar muchas de las cosas que que se usan es mi primera vez en el stream que estaban haciendo estamos haciendo el challenge de una presa que se llama Hello Extend usando Next.js 13 con App Directory y TypeScript ¿puedes tildarlo en el CLI? sí pero o sea también en lo que se usaba por defecto o sea las tecnologías que se usaban por defecto siguen usando Pages y lo que nosotros necesitamos acá es básicamente ninguna librería Next.js 13 plano y solamente Tailwinds y por lo que vimos tipo Tailwinds era bastante sencillo de instalar así que no no valía la pena ¿de qué trata el challenge? tenemos que hacer esta aplicación donde mostramos imágenes de perros y podíamos darle favoritos y esos favoritos tienen que persistir mientras vamos navegando la aplicación saludos de España siempre que el horario me lo permite entreverte muchas gracias sí sé que es tarde para los españoles ya ya vi imagino que simular esa aplicación usando algún API exactamente también es la primera vez que vengo pero siento que es muy avanzado para mí via HTML CSS y JS pero JS ya me cuesta sí lo que nosotros estamos viendo acá siempre asume un conocimiento previo en React pero he escuchado muchas personas que han venido y han dicho che me sirvió verlo no para aplicarlo ahora pero para entender un poco más o menos cómo se hacen las cosas y el día de mañana cuando aprenden estas tecnologías recién ahí las lo re-den y pueden aplicar un par de cosas si son mancos como yo con Telwin telwinconverter.netlify.app qué es esto telwinconverter.netlify.app a ver ah vos le escribís el CSS y te lo convierte a a Tailwind che muy copado me gusta me gusta y además podés tirar tipo CSS de tu proyecto y que te lo convierta viene ahí está bueno yo estuve probando NextFont está bastante bueno sí o sea te abstrae de varios problemas de tener que hacerlo humano está bueno ¿ya viene instalado? yo pensé que tenía que instalarlo por defecto NextFont y era npm y arroba next barra font ¿ya probaste la generación de código de chat GPT? sí pero no me sirvió mucho ¿cómo hice qué cosa? ¿qué me perdí? ah está bien fue copilot no hice nada alguien más lo entregó con el mismo challenge ¿sabes que debe ser algo similar? afenpincher es la primera dog breed ordenada alfabéticamente por eso lo sugirió ok me quedo más tranquila ¿qué librería de estilo lo está usando? tailwind ¿alguien puede saber dónde puedo aprender NextJ de forma gratuita? sí pueden venir a nextjs.org barra learn y tienen contenido gratuito que se basa en los foundations lo que sería la introducción y una vez que terminan tienen el advanced que no me acuerdo dónde está ah tienen bueno el el foundations tienen el create your first step tienen el search engine optimization y tienen el excel pueden hacerlo ahí van sumando puntitos les enseño las bases y después como siempre les recomiendo lo aprenden lo profundizan directamente haciendo proyectos sé react pero me gustaría aprender NextJ bueno más de la mitad de las cosas ya las tenés entonces mi copailot no es tan inteligente me están cagando creo está bien yo igual mi copailot no suele ser tan inteligente como hoy cada vez que dicen un rapper en mi cabeza empieza a sonar his palms está bien el rapper está mal que lo diga siempre pero es un componente que envuelve a otro por si no se entiende paloco el copailot está che en el 80 no existían estas cosas no a mi copailot me solucionó la vida a ver presten atención gente así va a ser nuestra labura bueno si eso es tailwind sí se puede poner ah eso ya lo vimos grosso don si el único que pronuncia bien image y message no igual a veces digo imagen y mensaje pero está bien pasa que cosas si esto fuera un client component como podríamos hacer esa fecha es una muy buena pregunta vamos a ver un pequeño vamos a ver un pequeño resumen de esto si esto fuera un client component lo haríamos de la misma manera que lo haríamos en crear react app en bit o en next.js con pages si quisiéramos fecharlo el client deberíamos tener un estado acá que sea tipo images set images esto sería un arre vacío esto nada y acá haríamos un use effect y acá simplemente haríamos esto sin el await porque no lo podemos usar en coso pero haciendo un punto den y haríamos images set images y esto no sería necesario y a partir de acá podríamos usar las images la diferencia obviamente es que esto se ejecutaría del lado del cliente y no del lado del servidor como pasa acá obviamente con sus implicancias y no siempre podemos hacerlo así que igual es una muy buena pregunta sería conveniente hacer el fetch con ssr obviamente va a depender de cada caso pero la mayoría de los casos para mí tiene sentido hacerlo en este caso el wrapper que tenemos en los error components de next.js cuando usamos fetch tiene un montón de beneficios por defecto todos los fetch son estáticos o sea que nosotros podemos agarrar y generar eso en build time y que nunca se vuelvan a ejecutar siempre que hagamos ese fetch desde otra página o desde otra parte siempre va a traer el mismo resultado y hace un montón de optimizaciones también tenemos revalidate y un montón de cosas que tenemos disponibles en pages pero a menos que vos necesites información en tiempo real generalmente vas a querer hacer ssr con con el cache en estático bueno si vos usaste a en vez de link está bien no gente usa el link tiene muchos muchos beneficios hace un componente aparte para el estado y así no perder la ventaja del server rendering no sé si estoy teniendo cualquiera el problema acá no es cómo almacenamos el estado sino cómo pasamos los handlers entre diferentes páginas para que puedan actualizar el estado ¿a qué te referís con no usar javascript pero dentro del server component está haciendo un map sí me expresé mal no es que no podemos usar javascript o sea este javascript que nosotros estamos usando en un map por ejemplo esto que tenemos acá se puede evaluar en build también ponele o en el momento de ejecutar esto en el server y esto puede devolver html serializable algo que nosotros podamos convertir en cambio si yo a esto le agrego un onclick este onclick se va a tener que ejecutar en el momento que el usuario interactúe con esta página y eso no lo podemos hacer en el server hay varias implicancias para eso pero principalmente las funciones no son serializables no las podemos mandar hay un montón de cosas en vez de decir no usen javascript no pueden usar interacciones o cosas que cambien todo lo que nosotros hacemos en el server component eventualmente debería poder emitir código que no necesite interacción el usuario capaz lo sigo explicando mal pero use context es una muy buena idea capaz no o sea lo que tiene capaz usar context es que requiere que vos armes un provider y ese tipo de cosas y es medio una paja pero lo vamos a hacer en el challenge usando redux con nexe puede usar redux o algo parecido como poder podés vas a tener que crear el client compound los providers y las cosas necesarias pero sí se puede puede usar desde cualquier parte del árbol como si fuera un context sí podemos usar hola bro saludos de chile saludo hola gonzi me podrías decir las bases de react contra escribo gracias a este rebanco no sé qué serían las bases de react si me lo volvés a escribir genial gonzi esas gafas son para el daltonismo no son para filtro de luz azul creo que el problema del estado se podría guardar en local storage como poder podés pero no te ayuda o sea te ayudaría si vos tipo agregas un favorito querés refrescarlo y listo pero no te ayudaría a la interacción mientras estás en la aplicación haciendo una API con los favoritos también también se podría pero lo que yo quiero es hacerlo tipo compartiendo esos estados usando un estado ¿sí? vamos a ver cómo podemos hacer una de las opciones que decía por ahí que decía Jere era usar un context ¿sí? yo no suelo usar context de esta manera pero vamos a probarlo nosotros podríamos ¿cómo sería esto? const y podríamos tener un favorite favorite context igual react create context y guardamos un un coso un un array de strings el tema es que no vamos a hacer una cosa vamos a a crear un nuevo context vamos a para eso en vez de crear un component voy a crear una carpeta state y ahí adentro voy a crear un favorite punto tcx lo vamos a hacer a mi manera para esto vamos a tener tipo un cons favorite context que va a ser un create context react en el que le voy a pasar un objeto vacío este objeto yo lo suelo hacer con una convención que es vamos a crear un un context o sea una interfase context que va a tener dos propiedades una que es state que son los valores que voy a manejar por ejemplo los favoritos que va a ser un array strings y un actions que van a ser funciones que van a modificar el estado por ejemplo toggle favorite que recibe una imagen como parámetro y devuelve void entonces le vamos a pasar esto acá le vamos a pasar create context y le vamos a pasar as context bien ahora lo que vamos a necesitar es un provider con el que vamos a envolver nuestra aplicación para eso vamos a crear un const favorite provider que va a ser un componente que va a usar el favorite context punto provider le vamos a hacer caso copilot que está que está haciendo acá al final ok ya me escribió todo children favorite context provider genial y esto va a recibir children siendo vamos a ponerle acá props interface props recibe children siendo un react children no react node bien y acá vamos a hacer un export y vamos a exportar favorite provider yo siempre los exporto como provider bien y lo que voy a tener que hacer es tipo voy a crear este const state voy a crear const favorite y voy a crear este estado donde voy a almacenar los favoritos y acá vamos a tener dos variables tipo const state siendo favorites con favorites y const actions que van a ser funciones que yo voy a poder que yo voy a poder usar para interactuar con mi estado entonces voy a tener este este toggle favorite que lo vamos a crear acá function toggle favorite va a recibir una image ah mira ya me escribió todo copilot gracias de vuelta y vamos a tener actions toggle favorite vamos a hacer esto inline así que vamos a pasarle así state favorites y actions toggle favorite muy bien vamos a borrar esto y esto debería funcionar y lo que vamos a hacer es vamos a crear un hook que nos permita interactuar con esto vamos a hacer function use favorites que haga o sea que saque el state y saque las actions vamos a importar use context y vamos a hacer esto como state y actions y vamos a exportar use favorites bien entonces creamos un context que vamos a usar para almacenar estado creamos un provider que nos va a dejar disponible tipo los favoritos y la función para interactuar con los favoritos y vamos a exportar un hook para poder acceder a esos datos vamos a venir a nuestro layout y acá vamos a tener un pequeño problemita y es que nosotros vamos a necesitar en nuestro root layout vamos a necesitar la información o sea si yo vengo acá y intento hacer tipo const favorite use favorites esto no va a funcionar porque yo necesito tipo envolver mi aplicación en un provider o sea debería ser algo como provider y meter esto acá ¿no? vamos a llamar a esto provider as favorite provider yo estoy envolviendo todo este pedazo del app pero estoy intentando acceder a ese estado afuera entonces lo que voy a hacer es voy a tener este root layout y voy a hacer un export default root layout container perdón function root layout container que va a recibir las props siendo acá tengo las props ah no está bien vamos a meter esto props interface props bien y acá le vamos a poner props y esto lo que va a hacer es básicamente envolver el nuestra nuestra aplicación con el favorite provider y ahí vamos a hacer root layout props genial entonces esto ya no lo necesitamos esto ya no lo necesitamos guardamos guardamos y y listo ahora nosotros deberíamos poder acceder hasta bien me faltó un type acá donde le voy a decir que esto siempre me va a devolver el state primero y las actions después porque si no me va a putear ahí va perfecto favorites ah perdón tengo mal el hook esto me me debería devolver el state punto favorites y esto me debería devolver el actions punto double favorite entonces esto es state favorites y esto es actions double favorite bien ahora sí entonces tenemos esto o sea nuestra aplicación funciona igual que antes pero ahora el truco es que voy a meter esto acá por toc no más voy a poder ir a una de estas de estos client components y voy a venir a mi componente favoritable image que por ahora es un un server component lo voy a convertir en un client component voy a usar mi mi hook const favorites toggle favorites de ellos favorites y voy a decirle che si esto es vamos a a decirle acá vamos a crear un const is favorite igual a favorites punto include src y si es un favorito voy a mostrar the commons what the fuck vamos a mostrar la estrella vacía y si no perdón al revés sería la si es favorito la estrella llena si no la otra y acá le vamos a decir talent tuki y si es favorito le vamos a decir a ver que nos está sugiriendo esto text yellow y si no text grey muchas gracias bueno en realidad es text white bien vamos a importar use favorite bien y cuando yo clique este elemento voy a llamar a toggle favorite src venimos acá ah perdón esto no es text white es text black bien si toco me lo agrega favorito me lo agrega favorito y si vengo abajo de todo efectivamente los tenemos en favoritos si yo me vengo a a fan pincher me viene me carga otras imágenes y sigo teniendo los otros elementos acá si toco los agrego si toco de vuelta los borro y efectivamente funcionó esta manera de poder compartir estado si vamos a agregar esto a nuestro slint para que no nos rete más si vamos a poner rules off y muy bien y ahora me estaba puteando por el alt está bien alt dog bueno perdón a la gente no hagan esos uncasas pero ahí tenemos esto y los favoritos se siguen manteniendo ahora es verdad que es bastante paja tener que hacer algo como esto para compartir los favoritos que podríamos hacer y podríamos usar alguna solución de manejo de estado si consideramos que queremos hacer esto de otra manera una solución por el que me gusta es sustant no agreguen sustant porque quieren manejar un estado como este o sea usen sustant si efectivamente quieren hacer algo sustant es una solución que está buena porque no tiene providers y además es bastante performante si la quieren instalar vamos a instalarla acá solamente porque podemos vamos a agregar sustant como una perdón no como dependency sino como dependency y vamos a crear un store como lo hace acá vamos a venir y vamos a crear un favorite 2 .tsx bueno en realidad es .ts lo vamos a pegar y le vamos a decir use favorites y le vamos a decir que vamos a tener nuestros favoritos que van a ser un array strings y vamos a tener un toggle favorite que lo que va a hacer es tener acceso al estado y va a devolver los favoritos de la misma manera que antes o sea acá voy a recibir un favorite o una image y lo que va a hacer es si state .favorites .includes image lo que va a hacer es bueno nos lo vamos a robar de acá bien vamos a hacer esto totalmente más fácil favorite include image bueno vamos a borrar esto acá favorites .filter ahí va state .favorites .includes y ahí va ahora esto lo tengo que tipar y si no va a ser un favorites .concat state .favorites .concat de image ¿no? algo así creo que acá también podríamos hacer favorites entonces ahí nos agarramos esto bien le voy a decir que esto es un string y creo que a create le puedo pasar así un interface state que tiene un favorites siendo un array de string y acá si yo le paso esto se me dirían solucionar todos mis problemas ¿no? bien y acá hacemos un export const use favorites y todo el quilombo que teníamos acá en el favorite provider se supone que si yo ahora lo renombro y le digo tipo old favorite y volvemos a nuestro layout este esto ya no lo necesito esto ya no lo necesito acá un export default de vuelta y acá hago un favorite 2 y acá lo que hago es favorites use favorites y yo quiero solo los favoritos o sea un state punto favorites bien y tengo que venir acá de vuelta y hago esto y acá hago algo similar acá tipo esto para los favoritos lo traigo de acá esto para los favoritos y uno para toggle favorite y hago esto me faltó agregarlo al al type tengo favorite tengo toggle favorite que es una función que recibe una imagen siendo una string y devuelve void bien bien borro borro renombro borro bien bien y esto llega a funcionar de una y merezco un premio refrescamos ah tengo que iniciar el server ok favoritos vacíos toco anda toco anda toco anda gente un aplauso de que esto funcionó de una instalamos la cosa lo configuramos todo y funciona bien toco toco y todo funciona y fíjense la diferencia en código o sea tenemos este you favorite donde nuestra bajimos los favoritos y tenemos este este estado que es notablemente más sencillo que crear el provider crear los hooks rapear nuestra aplicación con el root provider y y después usar las cosas si entonces de esta manera nosotros podemos tener un layout que es un client component que maneje estado y que todos los componentes hijos si como el favorite eh favoritable image puede acceder y puede interactuar con ese estado mientras que en nuestra página y mientras que en nuestro breed page nos estamos trayendo información del server o sea para mí es súper poderoso porque tenemos tipo cosas del cliente cosas del cliente y en el medio cosas del server o sea tenemos esta posibilidad de meternos en el medio y hacer cosas que está muy bueno a ver qué andan diciendo por acá bueno ¿dónde puedo tener un banco de imágenes y logos? podés usar un montón que ya existan pero no sé si lo que vos necesitas es uno que sea con tus datos ¿cómo vas a almacenar los favoritos? bueno eso es lo que recién vimos ¿no se tipa los métodos? seguramente lo decías cuando estábamos viendo lo de los sustan sí había que tiparlos esa librería ¿en qué caso se debería usar? me parece que si necesitas manejar tipo estados globales a lo largo de tu aplicación y necesitas manejar más de un estado y te gusta la manera que tiene sustan de manejarlo me parece bien o sea a lo que quiero decir yo es no agreguen sustan si van a manejar dos estados en este caso teníamos una complicación principal y es que no teníamos manera de comunicar tipo el layout con los componentes hijos si hubiese tenido manera hubieses usado un useState en un componente común sin context ni nada y listo en este caso no podíamos entonces sustan es una buena opción y guardarlo en local storage es un quilombo ¿no? no, no es un quilombo pero el problema que es una muy buena pregunta igual el problema que tendríamos es que no tendríamos una manera de poder comunicarlo ponenle yo estoy en esta parte que es un client component que es una page y tenemos esta parte que es un client component que es un layout imagínate que yo agarro y toco acá y digo bueno este ahora es un favorito el local storage no puede agarrar y comunicarle el cambio de una page a un layout para que esto se me pueda volver a se me pueda volver a renderizar yo necesito esa manera o sea necesito un state de react que pueda comunicar ese cambio si no si obviamente lo que podemos hacer imagino que debe haber por ejemplo para sustan lo podríamos hacer a mano con use context pero lo borré mala mía podríamos hacer que cada vez que nosotros guardamos se nos guarde también al local storage entonces cuando nosotros inicializamos este estado imagino que ya va a haber tipo un plugin o algo para sustan se nos guarda el local storage y cuando se inicialice esto en vez de inicializarse con un array vacío se inicialice con local storage entonces podríamos persistir nuestros favoritos a cross tipo sesiones vamos a ver si se puede hacer esto no sé qué tan seguro es podríamos hacer tipo algo como const draft igual tanto y acá hacemos return draft ¿no? ahí me mandé alguna ¿no? ¿cuál me mandé? const ah no no tengo que hacer el return está bien esto es set draft set draft ¿no? ah no me faltaba acá un paréntesis ah no me está puteando porque favorit se 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 repite ¿por qué me estoy mandando gente? a ver ok ah está bien ahí estoy llamando a set ok ok y esto ahí return bien debería retornar algo así ¿no? bien y ahora const draft igual y esto debería ser todo un objeto está bien yo quiero igual que esto sea ahí favorites siendo draft y ahí deberíamos estar todo bien ok y lo que yo quiero hacer es window.localstorage.setItem y hacer por ejemplo favorites y hacer json.stringify de draft ¿no? entonces se supone que si yo abro localstorage acá y veo y seteo un favorito bueno a ver ahí ahí seteo un favorito ahí se me van actualizando correctamente ¿sí? bien entonces ahora lo que quiero es que esto me lo inicialice de window.localstorage .getItem favorites y esto le tiene que hacer un json parse json parse y quiero que me haga el parse de eso o si es undefined de un string de una regación ¿no? Inchequeable a ver tipo yo vengo esto agarro reinicio este refresco la página y funciona ya estoy gratamente sorprendido de la efectividad que estamos teniendo hoy bueno entonces ahí vengo me vengo a otra página tipo airdale y sigo teniéndolos refresco y los favoritos siguen ahí entonces de esa manera podemos mantener los favoritos a lo largo de las de las sesiones volvemos a talk si le hace fecico se pierde los favoritos bueno ahí es justo lo implementamos se me hace parecido a recall tiene muchas similitudes también parecido lo que pasa es que nada cambian un par de cosas o sea hay librerías similares asustan tenemos por ejemplo a recoil que es la si no me equivoco es oficial de facebook ¿no? donde tiene esta idea de átomos donde yo creo y tengo use recoil stay use recoil value la verdad no me llama mucho la atención y además tenemos provider o sea necesitamos montar un recoil root y eso a mi no me gusta mucho y tenemos también hoti que es de pmndrs que no usa provider y tiene la idea esta de átomos donde nosotros podemos crear átomos derivados y otras cosas así también nos hubiese servido bastante para este caso a mi lo que me gusta de sustan es como creas tu store y tu store tiene los valores tiene los los métodos tiene todo y no tenés que crearlos aparte pero cualquiera de esas opciones hubiese sido válido o sea lo que a usted le sirva genial ¿no se pueden estructurar las variables si funciona el estado global para no nombrar una por una? es una muy buena pregunta de vuelta y ¿cómo poder? podés pero no es tan eficiente o sea si vos te fijas acá ves que te dice selecting multiple state slices y te dice que lo detecta los cambios cuando encuentra strict equality y si vos quisieras hacer algo como esto deberías idealmente importar shallow de sustan shallow y pasarlo como segundo parámetro a tu hook entonces de esa manera podrías hacer destructuring y evitas los re-renders etc otra de las opciones es bueno básicamente traerte o sea pasarle un selector para cada estado y problema solucionado o sea cualquiera de las opciones es válida buenas gonsi me encantan tus videos primeras que te veo en stream tengo 18 años estoy en búsqueda de mi primer trabajo como frente bueno muchas gracias por pasarte y mucha suerte en esa búsqueda coloqué ya a ver si me había morfado eso me parece para un challenge de baufesti hice algo así rxj es para manejarme dentro del app y local storage para persistir si hagas f5 muy bien y pásanos el challenge de baufesti si lo tenés por ahí para que lo veamos ¿cuánto dura la sesión? el stream ya está por terminar casi me gusta más sustan está buena kotai es de daishikato si sabes que la vi no sé muy bien cómo es la cuestión o sea porque sé que que pmn dres creo que es este es como un grupo ¿no? no estoy muy seguro sé que Paul Henschel creo que está acá adentro y tienen sustan y tienen hotai cuando sacaron hotai no habían deprecado sustan y después lo desdeprecaron no sé cómo es la cuestión no entiendo mucho pero me gusta se mutó ¿qué cosa? ¿estaría quedando medio atrás Redux Toolkit contra esta librería? no o sea no es que se quede atrás para nada son simplemente soluciones diferentes a mí me gusta más sustan que Redux Toolkit pero no significa que sea mala ah se mutió pensé ah era mi PC sorry me pegó un cagazo pensé que había estado hablando solo 15 minutos ¿cuando le sacas el favorito de una imagen también se te remueve el local storage? sí porque el método lo que hace es crea el draft basado en si estaba o no estaba o sea podemos verlo acá igual si abrimos acá y vemos local storage application nos fijamos favorites y los vemos acá abajo ah creo que mi caro horrible les tapa bien ahí saco uno me quedan dos me queda uno agrego me quedan dos lo saco y ahí lo lo podemos ver RTK RTK Redux Toolkit es mucho más complejo para ciertos casos tiene sentido la oferta que hace pero hay mucho sobreuso de Redux para casos que en realidad se resuelve con algo más simple yo concuerdo me parece es más hay un post de Dan Abramo que es el creador de Redux que dice se llama you might not need Redux creo que es que es de en los momentos en los que la gente agregaba Redux cuando creaba un proyecto desde ya una pregunta ¿en su stand there de alguna manera accesar a un store desde otro store? creo que sí o sea tenés la función set y tenés la función get que las tenés disponibles o sea cuando nosotros vemos esto de acá y tenemos el create tenemos el set y creo que tenemos el get ¿no? get sí no bueno no sé estoy casi seguro de que podés usar una función get y le pasás otro store y podés acceder a a los otros sí son varias organizaciones para bancar el open source nosotros tampoco entendemos bueno igual tiene sentido gracias por la por la aplicación yo hice el change angular porque soy medio en angular pero hay uno en react ahí lo paso gracias patrix la sesión el buen cierre de una cuando pase de redux a rico él me encantó porque tenía que escribir menos ahora con sustan tiene pinta de que me va a gustar más a mí me copa sustan pero de vuelta es opinión personal creo que se refería a cuánto dura la sesión de local stretch ah si es que se borran los datos por sí solos en algún momento pero no la idea es que persisten dependiendo de la configuración del usuario por ejemplo si vos entras en incógnito el local storage va a durar lo que dure esa ventana incógnito abierto y si no va a borrar hasta que el usuario borre el local storage alguien que use esbelte por aquí sustan me recuerde a las esbeltes stores es parecido a las esbeltes stores en el caso de que si tenés los writeables donde puedes crear y después puedes acceder me parece más parecido a jtai que a sustan pero sí muy complejo el stream muy completo el stream impresionante el conocimiento muchas gracias paybel paybel arg pregunta ¿cuántos años de experiencia tenés en react? ¿streams de otro framework como view angular no tenés pensado hacer? angular o sea angular angular no nunca hice no no tengo experiencia como para hacer he hecho angular pero tampoco tengo pensado volver y view hice pero no tanto como para dedicarme a hacer streams hicimos alguno que otro desvelte y probamos cosas pero mi mi main topic es react trabajo en react hace unos creo que 6-7 años y es lo que tengo planeado seguir mañana tengo entrevista con si bendecime te con si bendigo y bueno eso es absolutamente todo lo que necesitábamos para este challenge recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es cambiar este navbar por un search en el que puedan buscar y puedan interactuar también podrían hacer algo como por ejemplo nosotros hacemos el layout y en este layout estamos hardcodeando estos tres bridge acá podrían hacer algo parecido a lo que nosotros hicimos con este root layout container para poder traernos los favoritos y podrían traerse todo el listado de bridge desde el server y mostrar un select o hacer un autocomplete o lo que quieran pónganse creativos está muy bueno para 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 jugar me parece es un es un challenge compado a ver qué dice por acá qué opinas del marnestack gonzio cuál es tu favorito la verdad no suelo hacer muchas aplicaciones tipo full stack entonces no tengo un stack de esos favoritos mongo express react y node es un buen stack pero yo habitualmente uso next.js entonces no necesito el express en el medio y tampoco tipo manejar a mano node así que nada no es algo que haga habitualmente ahora gente primero un corte para la gente